Van 3, la siguiente capa sería entonces si estamos trabajando números impares, la siguiente capa si esta es ya de 5 pétalos, la siguiente sería de 7. Y si vamos a poner una siguiente capa sería de 9 y así sucesivamente hasta que leemos el tamaño de nuestra rosa, el tamaño que nosotros querramos o el tamaño que nos pidan las personas para el boquete tocado o el arreglito que tengamos que hacer. Entonces nos queda el último aquí. Miren. Esta la voy a dejar secando, voy a trabajar otra para mientras que los pétalos secan, ¿sí? Solo que la otra ya la tengo en color amarillo. Aquí ya va con la capa de 5 pétalos. Aunque está un poco fresca todavía, aquí ahora sería la capa de 7 pétalos. Entonces vamos a lograr una flor de más o menos 4 a 5 centímetros de diámetro, ¿sí? Aquí estamos hablando más o menos de 2 centímetros y medio. Entonces ahora vamos a trabajar 7 bolitas para la siguiente capa para esta flor. Bien, para esta siguiente capa vamos a usar 7 bolitas. Ya están aquí. Y el mismo procedimiento. Vamos a ir con la yema de nuestros dedos dándole la forma de pétalo. Hasta que logremos el grosor de la masa. No las van a ser muy gruesas y no les va a costar mucho. Y aquí que tenemos nuestras... Vamos a aplicar el mismo procedimiento. Ir intercalando al momento de pegar. Buscamos el mejor lado del triangulito donde trabajamos el pétalo. Colocamos una capa de resistor. Y empezamos a pegar aquí mismo. Ahí se recuerda. El secreto del pétalo, perdón, es este piquetito que vamos a hacer ahí, ¿vien? Eso es lo que le va a dar la naturalidad a la rosa. Si ustedes no hacen ese piquetito, créanme lo que las flores les van a quedar. Sí bonitas, pero no con la naturalidad que andamos buscando de que realmente es una flor. Yo creo que con la última capa de 7 estarían excelente en el tamaño de las flores que buscamos. Ya sería ahí sí cuestión de ustedes, dependiendo del estilo o el tamaño del buque que van a hacer, si le quieren colocar más pétalos. No se vayan a perder de dónde es que van colocando los pétalos, si no se les va a olvidar. La idea es irle dando la forma a la rosa. Se recuerdan que la masa que no estamos utilizando, debe estar guardada en nuestras bolsitas. Si no, se les va a endurecer. Miren, ya si es, eso ya va a ser creatividad de ustedes. Si quieren hacerlas más naturales, al final con masa color verde, pueden ponerle en la parte de atrás para hacerlas más naturales si ustedes quieren. Y ponemos el último. No vayan a poner mucho resistor para que la flor no se cargue mucho en cuanto al tamaño. No.